Vamos ahora a cambiar de tema porque, como ya lo habían manifestado la semana pasada algunos vecinos, se han movilizado este día domingo en barrio La Prida, los habitantes de ese lugar, en defensa precisamente de la Plaza Catamarca, porque el Estado pretende en un sector de esa plaza, de ese espacio público, construir viviendas para los damnificados del último temporal. Algunos conceptos, algunos testimonios que dejaban los vecinos que protagonizaron un abrazo simbólico este domingo. He sido muy feliz en este barrio, soy mamá de siete hijos, que todos los traje a esta plaza de niñitos no caminando y otros en UPA, y tengo doce nietos. Todos esos niños han venido acá, ahora voy a hacer visa abuela y pienso traerlo igual. Y bueno, todo empezó como una inquietud de un grupo de vecinos que estamos a favor de la plaza porque es lo único que nos interesa acá, el interés por la plaza. Sabemos que la plaza está descuidada, sabemos de que antes era muchísimo más hermosa lo que es ahora, pero tenemos el tobogán creo más grande de Comodoro, tenemos una de las plazas más verdes de la ciudad, entonces para mí es una lástima que esto no se aproveche. Esta decisión que parece haber nacido no sé dónde, pero alguien vino y la expresó hace pocos días aquí, diciendo de que tenían la orden de hacer un estudio de parte de la plaza para instalar viviendas, nos parece una cosa realmente fuera de lugar, hay muchos espacios aquí en los alrededores de La Prida donde se podrían hacer viviendas, donde se podrían construir viviendas, por eso entendemos que han elegido, me parece, el sector menos conveniente, porque de hecho que la plaza está construida en un terreno inundable, lo ha demostrado la última tormenta que nos afectó tanto, el canal evacuador que tenemos que pasa por la mitad del barrio, que nos corta el barrio, está pasando aquí por una de las calles de la plaza, entonces... No hay manera de que sea... No, para colmo está totalmente tapado el canal evacuador, desde la tormenta no funciona más, entonces, si quieren hacer la vivienda acá va a ser para que se inunden permanentemente, porque todo el agua que viene de los cerros que rodean a La Prida viene a caer acá, en este sector. Los vecinos han tomado esto con mucho cariño y como si fuera propiedad de ellos, porque aquí vienen los chicos, los padres traen sus hijos, los abuelos, sus nietos, para pasar un momento, vienen a jugar un rato acá en la plaza todos los días.